Nosotros tenemos un curso, es introductorio, empezó ayer exactamente, tiene una duración de un mes, termina el 10 de marzo, y está dividido en, son 1.154 alumnos que están inscritos, tenemos dividido en dos turnos, uno a la mañana y otro a la tarde, donde se da la misma estructura del curso, que es una introducción al pensamiento arquitectónico y una a la práctica. Y está coordinada por los talleres, los 12 talleres de la materia de arquitectura, que son de acá, de la casa nuestra. Imagino que son materias básicas para los chicos, justamente introductorias, para que se incluyan en la vida universitaria. El principal contenido es ese, o sea, es sobre todo para la gente que no es de la plata, que se incorpora recién un poco a la vida universitaria. Y después de las materias de los primeros años, del primer año que es la que ellos van a cursar, todos los profesores dan una charla que aportan al trabajo que van a ir desarrollando. Entonces ellos tienen una... Los alumnos tienen la posibilidad de ver, de escuchar y de opciones para después anotarse en la inscripción. Porque cada inscripción la materia es libre, ¿no? Se anota a la cátedra que ellos quieren. ¿Cuando al número de ingresantes mantuvieron la misma proporción, el mismo porcentaje, o hubo cambios en comparación con otros años? No, son más o menos parecidos. Lo que pasa es que este número que estoy estudiando yo son los inscriptos en noviembre, noviembre-diciembre. De ahí a los que realmente vienen, a los que realmente terminan con las condiciones, va variando. El año pasado creo hubo algunos 100 más, una cosa por el estilo. Y después los chicos lo que hacen acá es... La Facultad de Arquitectura es, lo digo porque es bastante particular, es la única facultad que tiene las tres bandas horarias. Entonces cada alumno elige su desarrollo de toda su carrera a la mañana, a la tarde o a la noche. O parte a la mañana, parte a la tarde, parte a la noche. Y un año puede diferir del otro. Lo que permite también una mejora en lo que hace a todo el sentido de posibilidades de trabajo, adecuar su carrera a su realidad, ¿no es cierto? Entonces eso creo que es bastante importante en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.